La policía del segundo distrito con sede en Tuluá dio un contundente golpe contra el hurto de motocicletas en el municipio. Un caso muy importante donde se capturan tres personas, desarticulamos una estructura la cual estaba hurtándose motocicletas de la clase Bigwis. De acuerdo a esto una información importante por parte del modelo se reaccionó y estas tres personas se capturaron, las cuales de acuerdo a la información que tenía venían constantemente generando este hurto de motocicletas. No solo acá en el municipio de Tuluá sino en diferentes municipios. Entonces es una operación muy importante donde se capturan a estas tres personas. Una persona tenía 28 años, otra 24 años y otra 25 años. Fueron puestos a disposición de la fiscalía de Tuluá con control y les dieron medida de aseguramiento en cárcel. Pero Coronel usted nos dice que hacían tránsito por varios municipios pero eran residentes en Tuluá. Sí, vivían aquí en Tuluá. Es una operación que nosotros veníamos siguiendo para minimizar estos ataques y generar estos hurtos que se presentan a la ciudadanía. ¿Tenían algún sitio, centro de acopio, algún sitio donde guardan las motocicletas? Sí, eso está en investigación. La motocicleta se recuperó. También se citó a la dueña en propietaria de esa motocicleta para el día de hoy hacerle la entrega. ¡Suscríbete al canal!